Continúo con la lectura de la tesis personal, el análisis de la segunda parte. Había quedado en la unidad 2, la historia de la psicología laica latinoamericana. Bueno, habíamos puesto antes ciertas cuestiones acerca de generalidad, acerca de la cuestión de la realidad y la producción de conocimientos en cuanto a la historia de psicología. Hasta este punto, y de la influencia que tiene de muchos campos de interés del conocimiento, con tal de vislumbrar con ciertas luces o ciertas cuestiones que nos provean como ciertos insumos, como para entender el entendimiento de la realidad de producción de conocimientos locales. E igual, sin generalizar, pero sin dudas netamente de la producción de conocimientos locales. Ahora comenzamos con la segunda parte de la unidad del análisis, que es la historia de la psicología laica latinoamericana. La psicología de la América puede resumirse con una justa síntesis de desarrollos europeos de disciplinas científicas naturales, pensada exactamente en la filosofía como instrumento de desarrollo social y moral. Aunque sin duda subyace a esta idea se consiguió identidades nacionales. Es que se ve lo que es el texto. El subyace a esta idea es construir identidades nacionales. Sumado a estos estudios geológicos, naturalistas y biológicos sobre la biodiversidad, acompañado en primera instancia este desarrollo, y una segunda fase de procesos conceptuales y filosóficos, los cuales adoptarían los países latinoamericanos en toda su complejidad histórica, estructural, institucional y geográfica en los países presentes como testimonio de identidades nacionales. Y por cierto, el caso de Chile. Ahora, narrativas con la alaucana de Alonso García y Zúñiga, el abaco domado de Pedro de Oña, vendrían a presentar una especie de capital proto-hispánico, la cual decidieron la identidad sobre Chile. Al menos escrita. Y también lo harían... documentos tales como decretos, declamaciones, cartas, crónicas directas, hay como cinco crónicas al respecto, el archivo Medina, a nivel nacional. Para hacer un archivo documental y una cronología atiborrada de conflictos, así como de cooperación después de un intercambio cultural, por ejemplo en el trabajo agrario y el producto entre los españoles, grupos incaicos por maucás y mapuches reches, en los años fundacionales del llamado Reino de Chile, archivo de la historia del Reino de Abate Molina. El proyecto del país se había afianzado entre los países de Latinoamérica, siendo Chile el más isleño e individualista del desarrollo debido a servicios internaturales que separan a Chile de sus países vecinos, que llegara a los Andes, o sea, no Pacífico. Bueno, no Pacífico no colinda con otros países, sino que llegara a los Andes exclusivamente. De todas formas conectan con una identidad que van más allá de una bandera, el movimiento bolivariano Libertador, congregó a estos países quizás de una específica manera en que todos estos países se hubiesen juntado en algún momento. Bueno, bastante limitado, porque venían de repente con ciertos ideales de... de una pequeña como mancomunidad latinoamericana que vislumbraba mucho de ser ahí, puesto que el afrancisamiento, igual como de la burguesía, hubiese comenzado prácticamente acá, con la primera llegada de los primeros... legisladores, con características como menos como más de Estado-Nación, en la consolidación de los Estados-Nación, que éramos como más francófonos que anglos, pero bueno... o que hispánico, porque justamente desde 1824 se consolía, por decirlo así, accidentalmente también el desarme del Imperio Español. La reducción científica vino a coronar una mirada sobre la sociedad en su conjunto que tendría una dirección descendente hasta finalizar los años 60 del siglo XX con la revisión de la base social sobre la que se certificaba una identidad obrera nacional. Bastante magulla. Bueno, la producción científica... Sí, pero quizás como los estudios sociales que no tenían que ver con un rango de alcance científico, de control experimental, o de ciertas cuestiones de repente con el uso de ciertos legalismos, conocimiento acumulativo, o el método científico propiamente dicho, yo creo que están aún vigentes hasta ahora. Porque no se hizo una revisión de la base social absoluta determina. Así que, por lo menos, los estudios sociales, que no tenían directamente que eran más archivísticos, no tenían que ver con una disciplina propiamente tal, sí se pudieron haber sistematizados hasta los años 60 y siguen en curso. Con bastante frecuencia. ¿Cabien nota que esta mirada es descendente con el desarrollo y la pretensión de normalizar y proviene desde fines e incluso mediados del siglo XIX? Esto ha recorrido más de 100 años. Bueno, esta influencia es cerca de las normalizaciones de las sociedades de los nuevos estados de nación a partir de 1840-1830. Bueno, es que tiene trascendencia, producto más de la cuestión como de reconocimiento como de cierta barbarie interna que ha existido en Chile que ha sido cíclica durante 40 años y que ha llevado prácticamente a la explicación de 6 o 7, por lo menos, conflictos psíquico-militares de alta convulsión. Desde 1811 en adelante han habido como 6 o 7, por lo menos así, revueltas de consideración contra el poder organizado en los poderes ejecutivos y congresales. Entre ellos, también incluyendo la guerra en la guerra de 1891, que sería como el más impensado de todos. Bueno, pero había como un cultivo prácticamente de dos tipos de élite que se explica mejor en el... en mucha... archivo cronológico que está cerca de la época y que es bastante fresco y bastante accesible. La influencia de las escuelas laicas se acompaña en toda la región de las migraciones de Europa y de otros países latimitarios intelectuales formadas en las escuelas anglosajonas francesas y alemanas de filosofía para múltiples aplicaciones. Bueno, las escuelas protestantes en general, en privada, que ellas fueron los primeros financieros de investigación. Se podrían encontrar italianos, pero fueron los menos en el caso de Chile, entre filósofos, médicos, naturalistas, biólogos, físicos y literatos que llevarían la batuta de la primera corriente intelectual en su mayoría laicos. En 1850. Algunos de ellos provenían de una formación platónica eclesiástica como Crisóstomo la Finura en Argentina, en Clape, Joaquí y Pavés en 1994. Los otros casos de filosofía de carácter materialista como el caso de Thomas Reed en el laicismo en Chile. La mayor contribución provino desde los filósofos a los cuales comenzaron a hacer estudios de las primeras universidades estatales de la ya formada República Independiente desde los años 1819 en Argentina y en Chile desde 1842 con la formación de la Universidad de Chile. Durante estos años se da cuenta de cierto tránsito intelectual entre los países de Latinoamérica en los cuales fueron pendientes las posibilidades de laicismo con salida frente al control confesional del Estado que aún no aceptaba de la separación entre iglesia y Estado bueno que se obtenían cerca de 1880 ni siquiera el aseguramiento de los derechos básicos lo cual se agregaría el posicionamiento de los agentes no confesionales con una constante de la psicología de su formación como ciencia. Si a este respecto se puede decir que los estragos de lo que sería por decirlo así como esta indiferencia o de esta desaveniencia o de cierta como discrepancia acerca de la misión social de la iglesia que aún no aparecía dado que era como confesional y elitista tampoco llegó como a capas bajas de la población quizás hasta como 40 años después de este conflicto así es claro hasta 1920 Capi Basque y Pabesi en 1934 parten de la idea de la historia de la psicología que en sí misma es fragmentaria y lo que se trata de un todo coherente si no es de la exigencia a esta clase de enfoque que mejor describa la historia de la psicología latinoamericana Cítana Fernández Moreno en 1962 cuando escribieron los latinoamericanos una construcción conceptual que proviene de la dicotomización que se pone en la América del Sur la América del Norte que responde más que nada a mecanismos de explotación que se ponen a Estados Unidos de los demás países del continente en los dos de 1972 esto sugiere una mezcolanza de expresiones culturales diversas que se desarrollan en el sur del continente cosa que la ciencia psicológica hace los primeros 50 años del siglo XX fue altamente permeable en contra de las ideas que provenían desde otras latitudes o sea va a decir que en los primeros 50 años de por lo menos de psicología experimental de la historia de la psicología experimental es netamente americana quizás hasta fines de los 60 a su vez profesores laicos con Fernández de Agüero y de Alcortas en su notable contribución en primeros años 20 del siglo XIX pone a disposición de la Sauron la cadera filosófica de la humanidad de Jesús casi como un estudio psico-histórico el segundo mucho después a principios del siglo XX resume algunas de las obras médicas de Pineda y Esquirol clave que papá y Ximénez XIV declara el caso de Chile de Francisco y lo hago como contribuyente fundamental en el cultivo del laicismo como crítica a la institucionalización de la iglesia católica como moderadora de la generación y control del conocimiento pero así la seguimos escribir con una cuestión antipia pues su independencia en 1822 necesitó de violentos levantamientos de hecho fue el traslado de la corona del imperio portugués de vuelta a Lisboa después de por decirlo así accidentado pasar basado a la teoría filosófica de Víctor Cousin llegan a estas latitudes en Víctor Cousin en francés la hicimos como se ha visto en otros lugares acompañando la eclosión de la ciencia entre ellas los preámbulos de la psicología latinoamericana de este hecho cabría señalar que sumó la teoría de Cousin también se realizó Thomas Reed y parte de la escuela espiritualista cosa que sale a la que generó un nuevo debate sobre el pensamiento de una especie de eclecticismo más o menos concilador en otros países como Cuba si bien se vio la gran influencia de los créditos de Cousin también influían poderosamente en la idea de Locke Rousseau y otros Cousin si bien fue altamente influyente en la zona del continente respecto de su pensamiento ecléctico quería señalar que por el caso de Chile se obtuvo a cual es cosa se tomó el ritmo y quizás hasta ahora es para decirle que el pensamiento positivista sigue siendo bien valorado en el escenario académico del principio del siglo XX y con respecto a lo mismo se tornan más importantes las contribuciones todos estos autores anteriormente pensionados coinciden con el programa laico y establecido tenía tres aristas entre ellas inmigración educación e historia entre ellas la importancia de evitar la educación es lo que crea el concepto de la secuela normal en cuanto ser centro de instrucción para los infantes así como una cuestión de limitación acerca de lo orgánico como de la organización de la ley George Kangelheim sin fecha el inicio del comentario de la psicología de la actividad en Latinoamérica no es fortuito la disciplina sufre en los primeros años un sisma de la especulación filosófica y se llama acerca de la fisiología muestra de ello que el listo fundacional en el subcontinente se rebusa en la fundación de un laboratorio experimental de estudio y comportamiento el país argentino responsable de Horacio Piñero Garret 1951 es más gráfico al decir que la psicología experimental opera en una cuestión relativamente homogénea y que Kurt Danseger en 1975 y 1994 refiere más aún a la idea del interés de homologación de la conducta humana al animal precisamente no está lejos de la dinámica económica de los estados participantes en el aparato científico o sea de los financistas por decirlo así administrativos y cuestiones que llegan como capital humana desde los fines del siglo XIX para no marcar como cierta insoporabilidad por campos de estudio pero supongamos que además son productos sociales desde los primeros autores en los que llegaron el primer año del siglo XX con fuerza fueron Boone y Ribot los cuales crearon una idea que empatizaban con los más entusiasta del positivismo propiamente comtiano así llegan los escritos de Charcot quienes son mejor considerados entre los médicos y psiquiatras y en general son muchas teorías que se hicieron gracias a distorsiones que afectaban en cierto modo las formas de asumir las epistemologías de la psicología regional en otro en otro caso en otro caso el de Brasil precisamente el mismo binet quien como detalle foradori 1954 facilitará instrumentos de medición para la mejora de enseñanza y forman posteriormente laboratorio de estudio pedagógico en dicho país aunque el primer laboratorio fue fundado en la ciudad de San Juan Argentina a cargo de Víctor Mercante ocho años antes que Horacio Piñero en 1891 en América Latina la dispuesta por la licitación de la educación en estados estrechamente relacionados con la formación de los estados nacionales a partir del siglo XX Bruno en 1992 cuando superaba la lucha de independencia las clases dirigentes de la oligarquía criolla emprendieron un proyecto de construcción bueno acá se dice se ha tomado como para explicar este punto la oligarquía criolla o la fronda aristocrática desde el siglo XIX es por decirlo así una franja social de gente de clase alta nicocaráctrica endogámica y son prácticamente por decirlo así heredera como de una tradición por lo menos colonial poscolonial también que llega hasta el siglo XX y siglo XXI lo cual ha sido como ir percuyendo de repente con una cierto misticismo como de falsa realeza pero son como grupos dominantes generacionales con características de colonialistas algunos desde el segundo grupo inmigrante así que bastante menos empezaron el proyecto de construcción de los estados independientes cuyo principal propósito consistía en sumarse al proceso de modernización y desarrollo impulsado por el capitalismo occidental emulando a Francia en este contacto muchos estados se sustentaron una función educadora como estrategia de cohesión y creación de consenso para superar el desorden y retraso imperante Dobrí y Vareiro sin fecha la oportunidad de modernización residía en el poder del estado educacional la instalación de la enseñanza laica en muchos países y en general la atribución al estado de la defunción educadora frente a las pretensiones de la iglesia contribuiría de forma decisiva la subcolonialización de la sociedad y el proceso de institución de la negociación política propuesto en 193 propuesto en 193 en 2008 el que al mirar de la figura como precursora científica en Chile sobre el laicismo se refugia entre el personaje de Juan Ignacio Molina quizá deba de prenderse de aquello una frase de David Hume de 1648 que dice hay una razón para pensar que todas las naciones que viven más allá de los circos populares y los trópicos son inferiores al resto de las especies Juan Ignacio Molina creía demostrar lo contrario si bien menciona un punto de inflexión en cuanto a lo laico desde la ciencia en Chile aquí un hito su estudio en naturalismo y geografía y su estancia en su primer año la región del Mable le dieron un sustento quizá contemplativo para contrarrestar los ataques infundados que residían desde los países anglos y europeos publica en el año 1666 denominado Compete en la Historia Natural de Chile que tuvo dos propósitos una descripción acerca de la florifano nacional y también un anexo con el debate que vendría a hacer desde Europa en el presente un autor apellido Pau quien habría de subestimar la presencia de avestros chilenos diciendo que en América podía ser altamente improbable encontrarse con nuevas especies de aves y cuadrúpedos sin duda esto significó una importante producción técnica en la ciencia con un valor invaluable asimismo en segunda instancia Sintoledici menciona como la figura clave de Barros Arana quien fue rector de la Universidad de Chile a pocos años desde la fundación este conocido por su labor de historiador a un nivel muy masivo y por tanto una legítima defensa de la formación basada en el proceso de experimentación científica y rigurosía bueno cabe mencionar un punto acá sobre Diego Barros Arana en cuanto comienza en 1858 su crónica 4 o 6 volúmenes acerca de la historia de Chile para lo cual en 1861 porque acá como que recurre como a la bibliografía sobre Chile la más actualizada viaja a Europa y va comprando libros todo libro que diga Chile como etiqueta los compra y pasan a ser por decirlo así como la segunda colección después más grande en literatura después de la de carrera quizás bastante más grande el archivo de historiador de Barro Arana lo cual ocupa bibliografía del momento de 1858 y con la complejidad que esto tiene es tremendo trabajo desarrollado en su campo de estudio y fue empleo fue compilador de la obra de Claudio Gai en los competidos de Abate Molina así como los otros documentos del tiempo de la colonia mayormente archivos de la real audiencia viajó a Cádia a conseguirlo su presencia su perenaje en busca de información lo lleva directamente a otros países de la región y a buscar información en la biblioteca de los virreinados así como prestigiosas instituciones en ciudades europeas como la biblioteca india de Sevilla o hasta Londres donde colecciones personales de Claudio Gai y de General San Martín en posición de su hija pero esto es fuerza en la medida de crear un relato sobre la nacional construye un imaginario del país en que la inclusión era solamente de la clase elitista la mayor parte de ellas formada entre las academias coloniales de órdenes religiosos en casos menos de una formación universitaria concreta en extranjero bueno hasta ahora por lo menos hasta el punto que en 1842 antes de la Universidad de Chile existía la Real Universidad de San Felipe y aparte ciertas órdenes por decirlo así que estaban como una vieja usanza medieval órdenes religiosos en las cuales formaban doctores en teología y derecha la representación social de la iglesia de documentar la historia reciente fue en parte gracias al impulso del extranjero y no más específicamente importaciones al saber técnico lo que llevó al desarrollo de la universidad como institución pero la base para tecnificar lo construido en no menos 20 años de república venía por el lado del trabajo y esta etapa diría mucho ahora voy a hacer una especie como de origen socio-contextual y político acerca de los cuales rodean los primeros 20 años de la república chilena aquí en cierto punto y tomando en cierta medida con la inestabilidad producto de la separación del cabildo porque esto viene del cabildo desde 1810 desde 1810 porque fue una especie como de error interno puesto que los cabildos en especial por un sector liberal que lideró el cabildo desde 1810 y este fue por lo menos siendo una piedra en el zapato quizás este grupo de civiles frente a la cúpula militar tradicionalista y por decirlo así una persistencia de cierto proceso en la historia nacional la cual tiene que ver siempre con esta fronda aristocrática por decirlo así que sería durante la segunda mitad del siglo XIX 50 años antes son bastante menos sofisticados están dentro de los grupos militares y civiles los cuales los civiles son de cierto modo más permeados por ideas de la ilustración con características más de pensamiento por decirlo así francófono mientras que una cierta cúpula militar que son más hispanistas ahí comienza todo bueno aquí comienza el grupo de los pibiolos y pelucones los pibiolos son como estos liberales que tenían con ideas francófonas en cierto modo como más liberales mientras que los otros eran los pelucones producto de que eran como más conservador y atiborraron de repente como esa cosa como de mantenimiento de estatus medianamente monárquico que tuvieron hasta el punto de sacar gobernadores por por cuestiones de casi secretaría y y este porte monárquico lo 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 logrado o por decirlo así como los los títulos de nobleza fueron eliminados en 1817 por O'Higgins ahí convendría de hablar como cierto desequilibrio y cuando se comienza a destituir de repente el poder de esta gente con títulos nobiliarios tanto para los grupos militares y de cierto modo también civiles que también eran con características de peninsulares otros no tanto algunos más algunos más instruidos que otros puesto que hay de repente como ciertas cuestiones y la participación en estos cabildos fue extremadamente militaria y tampoco no existía por decirlo así como una participación democrática masiva quizás hasta 1950 unidad 3 es que tengo que hacer este tipo de introducción de repente para ciertas personas que no entiendan ni de otros países cómo va ocurriendo esto así que por lo menos la coexistencia de repente como de ciertas cúpulas de alto nivel militares y civiles van a estar funcionando desde 1810 en adelante de repente como de ciertas pugnas y se han ido a un lado a otro del espectro sociopolítico de filosofía de economía de ciertas cuestiones porque tengo que hacer esto antes de entrar ya como en la historia sociocontextual de psicología chilena desde 1632 y le voy a poner desde voy a comenzar de la parte económica desde Cheñarcillo que comienza con el yacimiento de plata más importante del país en ese tiempo copia por fue como una especie de segunda capital en la época unidad 3 la historia sociocontextual de psicología chilena de 1832 es bueno que Boring Edwin Boring habla acerca de la historia de la psicología desde 1860 no de 1869 sino que había como una no sé como hitos pre-fundacionales de la psicología entre medios de la psiquiatría y que se fueron sistematizando después con los estudios psicofísicos ya continúo después cruzaba un denso halo de inestabilidad 1823 con la abdicación de O'Higgins por parte del grupo del congreso o cierto tipo de congreso el motivo la abdicación forzada de Bernardo O'Higgins como director supremo de la república en el año 1823 y una serie de sucesivos gobiernos militares algunos más eh algunos primeramente autoritarios otros más liderales desde hasta 1630 1632 después de un periodo de seis años como el congernante máximo desde 1817 O'Higgins fue enterrado por sus detractores hacia Lima así que pudiera regresar a Chile bueno el motivo aquí fue netamente por extremo autoritarismo inflexibilidad como que ciertos negativos se hacen de repente como de del congreso que se había formado puesto que era por lo menos en cierto modo equilibrar no había por decirlo así una orgánica de poderes los cuales pudieran estar equilibrando la balanza acerca de las funciones acerca de las cuales estaban adscritos algunos bueno todos compitiendo por el mismo cargo algunos con conspiraciones otros con compras de regidores y corregidores de distintas comunidades entre otros junto a muchos dos colaboradores entre ellos cuando estaba integrante de la Junta Nacional del Gobierno de 1810 los futuros Pipele y Pelucone que está dentro de estas cúpulas militares y civiles lo afectó durante el gobierno de O'Higgins era una clase particular de élite agraria de origen hispano con títulos nobiliarios los que perdieron debido a O'Higgins y la oposición de la fuerza militar Amunate y Solar en 1939 hispánicos origen hispánico sobre todo hispánico los otros eran más liberales francófonos que eran más viajeros y más jóvenes sobre toda esta situación ocurre una solución poco menos que extraña y caótica de gobiernos de carácter militar el puesto de presidente de la república se honraría por crearse en 1842 pero entre 1923 hasta 1842 existen una serie de sucesiones de gobiernos militares bueno están como construyendo en cierta medida como una especie como de orgánica interna que se acompañan de revueltas populares en la ciudad de Santiago y un clima creciente de inseguridad la edición al paso de los pocos años llegó a la creación de los bandos ideológicos informales no del todo partido político sino que eran como simpatizantes de transgíndios y carreras entre los simpatizantes del ejército independiente entre secciones de simpatizantes del régimen rebelde carrerista que eran los hispánicos en los que se sumaron los hispanos desclasados gente que perde los tíos nobiliarios y por otro lado el bando de los independentistas o quimistas que eran como más liberales francófonos que eran un poco más jóvenes los que dan a los grupos de revisionistas políticos pipiolos y pelucones los pipiolos eran más liberales y los pelucones más conservadores esto se suma a la reacción por parte de la percepción de un trato tiránico con los gobernantes militares criollos o sea las familias de españoles que presentaban títulos nobiliarios reconocidos por la corona misma y que fueron eliminados en la forma por partidarios del caudillismo carrerista en 1811 y finalmente Gorón Higgin al que terminaron destituyendo en 1823 estas tensiones acerca del improvisado congreso de los cuales eran prácticamente que eran los componentes del caildo y también también permearía la autoridad de estos militares también en la Universidad de Chile como primeros decanos para referir al diagnóstico más o menos generalizado salían de disputas particulares Chile como proyecto de país independiente y verdaderamente republicano estaban bajo el control de los militares que de alguna forma sublevan la autoridad previa de los hispánicos y desde el momento que la administración bueno es que todos eran hispánicos por decirlo así y lo que ocurrió aquí fue como una fragmentación acerca de la cual por decirlo una injerencia extranjera de grupos extremadamente organizados si no iban a salir completamente del canon hispánico tenían que crear algo nuevo y la primera por lo menos accesibilidad como sistema de gobierno de organización interna producto para salir del caos y de la sucesión de los directores generales hasta 1826 1830 ocurría por parte netamente del sector militar que tenía el poder formal el poder real el poder del arma el cual por lo menos está reorganizando la barbarie que era prácticamente la convivencia civil la desinformada de las masas de gente prácticamente una historia sin masas de personas y tal vez es el momento que la administración esta más nunca ha dejado su propia suerte habían pasado varios directores supremos las situaciones en la ciudad de Santiago eran francamente inestables más que inestables caóticas por otra parte en el norte y en el sur también hubo un proceso de normalización territorial en las primeras colonizaciones conseguidas por el estado se hizo necesario intervenir poblando el territorio con tal de evitar invasiones en el norte y el sur del país cosa que efectivamente ocurrió durante esos años con una guerra contra contingentes militares de España en 1825 hasta principios de 1826 en la ocupación de Chiloé teniendo a los generales Freire Bouchot Blanco Encalada como líderes de campaña bueno acá lo que ocurría es que se habían tomado Chiloé el último contingente del ejército irrealista y tenían por decirlo así una población equivalente a la de Santiago 50.000 habitantes en Chiloé los irrealistas habían consolidado en la isla de Chiloé en el sur en la que tenían una cantidad de gente de 50.000 51.000 personas equivalente a la población de la ciudad de Santiago a 1826 lo cual era extremadamente peligroso la administración del país no pasa por un proceso de descentralización real sino que subyace sino la cuestión de una defensa intencionada sobre el territorio como la población de Chiloé y por medio igual que la colonia que voluntariamente decide por las zonas fuera del país central en vista de viajes documentados conocidos como sesiones de India recuperan tierras de sus antepasados hispanos que son capitanes de conquista entre otros los cuales van pasando en cierto modo como solares con ciertas sesiones de India lo cual fue bastante documentado entre los años que van de 1600 a 1700 y que son bastante contados de repente en las crónicas en las crónicas de conquista y colonia y que son autorizados por la real audiencia que sería como una especie de tribunal de memoria de Chile en 2013 considero todo esto hecho con la llegada intelectual que mejor resolvese nuestra identidad letrada sobre Chile como república independiente sumado a todo esto la eventual utilización de las fuerzas militares en el ejercicio de una soberanía parcial en las zonas extremas entre las regiones de Atacama y Macallanes bueno hasta ahora tenemos que el país comienza desde Atacama por ahora hasta Macallanes y y se cede en cierto modo territorio especialmente en 1881 la Argentina la cual era la tierra de Mendoza pero antes que eso es que existe por lo menos cierta ocupación por lo menos de Bulne y Freire por estar de repente como condicionando exactamente normalizando por decirlo así en la carrera territorial de repente como decía esta cuestión es porque el país estaba botado el territorio nacional estaba botado hacia el sur otra cosa que nos debe causar extrañeza es que en esta etapa no es raro que aparezcan los primeros partidos políticos un producto de la realidad vigente de los activos carretistas y ojinistas bueno a los hermanos carretes fueron asesinados en 1621 y ojin se fue a Perú cipotizantes civiles intelectuales criollos estaban vinculados a la entidad hispana con grupos inmigrantes criollos y militares cívico-militar siempre siempre los 5 o 7 grandes conflictos civiles por decirlo así las grandes revueltas son cívico-militares no exclusivamente militar los primeros grupos son los denominados pipiolos y los pelucones de los primeros cada vez señala que estaban formados por jóvenes legalistas elegistas civiles que propondían cambios estructurales sobre la administración militar de la ciudad de Santiago frente a cierto caso que desconcierta la asociación del directorio supremo los segundos en cambio son grupos más longevos y mucho más conservadores más allegados a la clase política militar que se detectaba al poder a veces no trae agrupación de simpatizantes proyectos republicanos pero son anexadas a estos dos primeros movimientos de la decisión hacia estos partidos políticos entre comillas no realmente democráticas pero se hacen entre familias integrantes de la élite santiaguina con formación militar en ley y enteología de preferencia entre grupos apegados clero confesionales la apertura hacia una participación democrática masiva no aparecería hasta mitad del siglo siguiente hasta 1952 como se observa el sistema asambleario cabildo lo que viene aquí en adelante una separación sistemática entre estos intelectuales criollos que provienen de estos grupos productivos y políticos que se digregan ante la llegada de profesionales científicos de países de latinoamérica con formación en la educación europea y europeos mismos aunque en calidad científicos llegan traídos por personajes de renombre de dicha época ministros presidentes alto emisario intelectual entre otros y que llegan como amigos y tienen como un cierto periplo bastante extenso la presencia de dos y muy especiales élites intelectuales para entre estos años acelerarán de todas formas las diferencias cuasi reconciliables entre convencionales y laicos el primer grupo representa una élite criolla hispana terrateniente agraria y militar y una segunda para los laicos que son profesionales un poco más jóvenes nacionales y extranjeros recién llegados que disienten desde la perspectiva eclesiástica y más conservadora que la anterior en estos años la presencia censurada en la iglesia católica se hace notar con la llegada de los laicos pero ellos de todas formas ven el escenario nacer como resuelto el escepticismo y no en medida el conflicto lo evitaban la primera realidad migratoria y profesional extranjero ocurre como instancia auspiciada por la estrategia militar acerca de qué historia natural en cuanto a compilado historia natural se nos salió desde 1811 desde el tiempo de carrera y la segunda realidad de filósofo que ocurre en estos años coincide con los movimientos de estudio intelectual que conformaría la identidad de las naciones latinoamericanas ello en el papel tras sujeción de un margen de ley colonial a un concepto mediterráneo sobre las naciones latinoamericanas sería desterrado estas discusiones sobre la identidad nacional vendrían a ser antecedentes claros sobre la construcción de identidades nacionales y la universidad cosa que vendría a materializarse una vez superado el caos 1984 pongamos de manifiesto más o menos por ahí toda la descentralización a los pocos años en el norte del país se hace visible por parte del gobierno central un abandono más que moral están siendo subtiles de ser invadidos por las ciudades del norte constituían una gran preocupación para el estado chileno aún de base militar durante el siglo XIX y por un hecho dígase fortuito comienza este florecimiento económico e industrial con el descubrimiento del mineral de plata Cheñarcillo en el año 1832 con el leñador Juan Godoy el impulso para el desarrollo chileno en vista de una explotación de este beta mineral se convirtió en una imperiosa lucha hasta la formación de la institucionalidad universitaria por sistematizar la identidad chilena y aquí está también en 1888 con el programa de la Universidad Católica de Chile y eso se convirtió en una meta de común acuerdo entre las primeras 12 listas intelectuales esta forma también está por separado ella refleja en el político la emblemática figura de un empresario naviero chileno y posterior ministro de estado Diego Portales Palazuelo que junto con Mariano de Gaña y Manuel José Gandarillas suscriban la autoría de la carta fundamental de la constitución de la república de Chile en 1833 quiere señalar que Portales de origen chileno una empresa naviera peruana Portales y C asociados fue el constructor moral de una mirada sobre el desarrollo republicano más afín con lo pragmático netamente una cuestión como más autoritario un precursor en relación en el futuro del aparato técnico del estado hasta bien pasar el siguiente siglo el siglo XX en la dualidad entre burocracia y tecnología su llegada al poder político era vista con detenio y desconfiado por la élite criolla hispana tradicional en la cual fue una especie de guerra política interna lograron compilar contra él fusilándolo después de un confuso incidente en 1837 que debe notar que Portales nunca fue presidente de la república pero sí ministro en varias cárteras marina y guerra siendo la demanda de notar el ejercicio otro hecho que marca un acercamiento hacia el proyecto de la dirección republicana igual de importante que el documento formal fue la consideración de cambio de cargo mayor de la república que pasó a ser un cargo militar nominalmente civil desde llamarse director supremo al presidente de la república en 1842 este verdad tenía un carácter nominal en el momento cuando los militars independentistas recaían la desconfianza Manuel Blanco Calada tenía el cargo por un par de meses lo que sigue a eso una sucesión de generales bueno se dice que en Calada era argentino toma el cargo por un par de meses lo cual sigue a eso una sucesión de generales por cargo de presidente el caso se reprendía tiempo después cuando las contingencias de la defensa civil cesaron especialmente con la territorialidad y las ocupaciones norte y el sur puesto que fueron constantes hasta la mitad del siglo XIX la aparición de la universidad chilena en 1842 y en su proceso inaugural en donde tenemos las primeras menciones de psicología y más el ego de la mente con su discurso incluso pretensioso de ser amplio quizá decoroso con la identidad de la nación chilena como decreciente interés en cuanto a la racionalidad en cuanto a esto falló durante la década anterior reaparece dando otra mirada y valor a la identidad nacional camino a su construcción en busca de esta identidad los intelectuales que se da el primer triunfo en el estado confesional más precisamente un empate al establecer una tregua temporada que culminaría con la formación afila del siglo XIX de la universidad católica de Chile en 1888 habría un encuentro con más de 40 años para ambas visiones de esta mentalidad chilena la elitista y la laica el proyecto político republicano era una cuestión de mutuo acuerdo y las que durante su proceso son aún más las cosas en común que juegan en tanto que seguían la influencia política en pos de intereses mercantiles y de centralización territorial y productiva no es extraño que durante este tiempo se note la mayor irregularidad en el desarrollo pero antes que eso había cosas pendientes de dar solución bueno sobre este punto es que hay cierta transversalidad también que por decirlo así en la maquinaria de producción de conocimiento también hay cuestiones económicas y políticas sobre todo políticas puesto que había interés desde que llegaron capitales británicos desde 1840 1930 con chañarcillos y y otro tipo de minerales especialmente desde el norte en el centro desde 1840 con la llegada del ferrocarril hubo muchos intereses británicos que estuvieron permeando de repente pegando codazos hacia el congreso y también el congreso también llegan a otras cosas también como a la generación de conocimiento en las universidades por eso existe esta cierta como de pugna interna que bastante poco se habla puesto que era más propio de un tipo de segundo grupo parecido a los pelucones pero que no era tan hispánico sino que era como más anglos que eran más pragmáticos más por lo menos mercantinos comerciantes los cuales comenzaron a como a presionar a la élite terrateniente hispana la cual fueron desplazando poco a poco prácticamente de llegar hasta 1870 donde están prácticamente instalados en todas las cúpulas de poder tanto institucional bancario económico mercantil de transporte entre otros los anglos habían desplazado a la élite terrateniente agraria ¿cómo cuentan las influencias políticas para intereses mercantiles descentralizaciones territoriales productivas? bueno este concepto de descentralizaciones es súper limitado porque Scopiabera era como la segunda ciudad del país hasta 1890 1900 ya eso iría en declive por eso la característica también que hayan llegado laicos alemanes porque también era como un polo desarrollo bastante poderoso y lo que era por decirlo así la concentración de los realistas o los hispanos prácticamente en el sur en la parte de Chiloé se había absolutamente disuelto hubiese sido Valdivia Puerto Montt hubiesen sido de repente ciertos enclaves como más hispánicos o más de españoles pero no se desarrollaron se disolvieron productos de la acción por decirlo así de la organización profesional del ejército como así te decía para este tema es que quizás el buen esfuerzo de Higgins es más interpretador a abrir cosas como la esclavitud en la pelea formal de los títulos nobiliarios de un efecto resuelo meramente discursivo en el momento no lo tuvo no lo tuvo porque fue la persistencia del congreso que le estaba pegando de repente codazos con tal de echarlo bueno ocupo este tipo de expresión porque es la mejor cuestión que se puede resumir acerca del proceso o sea hubo discordancia de repente al entender de repente como cierto autoritarismo o faltas de repente como de ciertas negociaciones por parte de él lo problemático fueron los efectos de los gobiernos militares posteriores y civil porque militar y civil el ordenamiento de la república que tuvo de testigo una pequeña guerra en los primeros años de estabilidad hasta que llega la primera constitución bueno que hubo una pequeña guerra con ciertas cuestiones como de hambre y de repente como que desde las otras comunas colindantes como que desde la hacienda hospital otrora terreno de materia de torres ambrano también existe de repente cierta llevada de insumo hacia la capital por esto que estaban pasando un proceso de hambre de inestabilidad y de inseguridad o sea porque bueno era como una especie de historia de la élite que se podría decir durante 1823 1833 porque prácticamente la masa como la masa de gente que están de esas 51.000 personas 60.000 personas prácticamente de esta fecha no tienen absolutamente idea y las decisiones se tomaron en un calito de 200 no 50.000 con esa sensación de la persecución del mismo portal y otro independentista ha llegado a O'Higgins bueno es que portal no era independentista era como más un pragmático y otro independentista ha llegado a O'Higgins o sea lo hispanista aunque exagerado de todas formas no esto sería como más como más liderales gente más joven con exagerado pero de todas formas prestaron atención a lo que la clase política hacía para acomodar sobre una configuración social y institucional como era la república bueno se estaban acoplando el modelo de la república que le iba a servir a ellos cuando ha tratado la compleja institucionalidad hispana y de este proyecto de adaptación era impalable la presencia de una carta institucional y la conversión hacia lo civil de más importante cargo del país es que más que separación entre civil y militar yo creo que nunca salió de esa cúpula de esa cúpula mixta no extraño que el salvaguard del documento constitucional surge como uno de los grandes objetivos del siglo XIX lo que pasa es que la nación asamblearia del gobierno de los militares estaría pasando en 1930 iría camino a convertir la república en una suerte de magistraturas controladas por los nacientes partidos políticos por el congreso y por el estamento y por el gobierno de exclusivo en el parlamento aunque hubiesen presidentes de por medio este es el punto el parlamentarismo que estuvo creciendo hasta 1891 por parte de repente como la irrupción de esta élite secundaria de carácter inmigrante anglosajón esto dependería del parlamento y de las fuerzas militares la llegada de los procesos de explotación de mineral la nueva ley del mineral y de ferrocarril se combina entre los aglosajores europeos y chilenos que se pronominaría simbólicamente el parlamentarismo conforme al gobierno desde el fin del siglo XIX hasta 1925 y esto es cuando ponen ya en marcha el programa del parlamentarismo británico dentro de lo que sería la mecánica del congreso nacional pero antes de que el parlamentarismo hay un periodo de definición como el comienzo de la exportación de mineral para convertir a Chile era un mono exportado y en la élite político-militar entonces toma espacio élite político-civico-militar anglo toma espacio y desplazan a los hispanos hispanoterráneos tenientes pero se tiene que tomar muchas precauciones volviendo al tema del academicismo se viene documentado el hecho de que fue Andrés Bello primero en Chile que se manifestó sobre la ciencia de la mente en 1843 en su tesis doctoral y repetidos discursos también se documenta que se da recurrente método más rey de la escuela espiritualista escocesa el pensador de origen venezolano y por ese entonces fundador y primer realizador de la universidad de Chile de 1842 su ideal de nación estaba basado por cierto en los mismos ideales de racionalidad y humanidad que siguieron muchos de estos contemporáneos y su contribución fue centrada para el desarrollo posterior de la ciencia laica su figura aún aparece encarnar el espíritu de los científicos del siglo XIX y por qué no de la psicología del siglo XX también como instrumento para la libertad social la promoción de estos expertos extranjeros con invitación de la ciencia extemporal no es de la zarosa la primera oleada de intelectual estuvo por efecto dar registro de disciplina de historia natural ello más afín en reconocimiento de la identidad física en cuanto a historia natural soberanía y estrategia militar iban estrechamente ligados de la mano algunas personas de esta primera oleada intelectual fueron por ciento militares que participaron junto con la inquilina y campesina en la guerra de independencia tiempo después se dedicaron a tres expertos científicos y se convirtieron en las primeras autoridades universitarias dígase decano este es el caso de Venturo Blanco Encalada en mano de quien fue el primer presidente declarado de Chile Manuel Blanco Encalada es dirigido a una primera facultad de humanidades que tendría la universidad de Chile durante los años que siguen en 1643 entre sus años fundacionales su historia previa es notable pues fue integrante en la cuesta hispana de José Bonaparte hermano de Napoleón argentino de nacimiento de padre chileno y un militar independentista chileno bajo las órdenes del general supremo Bernardo Higgins ante la inminencia de procesos políticos y militares la misión de la universidad fue de recepcionar como capital intelectual de los recién llegados quienes siguen integrando material con sus respectivas especialidades científicas y técnicas o las revisiones de impresionantes archivos personal de Abate Molina el que estuvieron complementando material que tendría valor documental a históricos instituciones coloniales ya disueltas pero lo social de la universidad era un espacio destinado a la ética aunque la convivencia era tensa cuando contravenían los signos confesionales que era dirigida en el estado y la universidad misma porque los decanos eran militares hispánicos los laicos permitían de cierta instancia técnica una técnica de estado como nunca un espacio de reflexión necesario en cuanto a desde la discusión sobre la libertad hasta el momento cubren un valor nominal las personas desfavorecidas socialmente tienen visibilidad durante fines de este siglo gracias a la universidad en 1890 aparecen como los primeros estudios sociales y la percepción de crisis republicana desde aquí es que eso comienza por parte de crisis republicana pegará fuerte en 1910 y hay que explicar por qué desde aquí es que esto comienza por parte de muchos pensadores a reflexionar sobre la reaccionalidad que tiene el país y el primer debate por cierto no viene desde la ilíptica profesional lo cual se ha mantenido al margen de la actividad universitaria la actividad política disfrutando de una vida sin grandes preocupaciones en la ciudad sino que desde las capas profesionales laicas mesocrático mediocrático como clase media alta que sería dentro del próximo siglo lo cual es sentada a la base sobre la construcción social del país y todavía en la dolorosa etiqueta de roto chino que pasaría a ser representativa de fines del siglo XIX la gente formada intelectualmente se siente deseosa de participar en los procesos de construcción del país y empieza el desarrollo a nivel nacional de un aumento y mejoramiento de educación en los primeros niveles de instrucción lo año que ocurre esto es bordero en la mitad del siglo XIX este impulso enciclopedista biogógico contrario a la religiosidad tuvo eco en facultades como la ciencia matemática física y medicina entre más rorana los integrantes institutos nacional de la universidad de Chile donde hubo una especie de recrudecimiento a los métodos de enseñanza que pusieron científicos a hacer clases en el sistema de instrucción normal entre ellos geógrafos y otros finalmente hacia el tiempo en que los profesores dejan la generalidad y se especializan en un solo ramo cosa que se conserva hasta hoy para ofrecer a Redondo al Monacid Insunza Mena y de la Fuente 2007 a fines del siglo XIX el panorama de la educación chileno fue parte de la Policía General de Estado de 2018 en el que el presidente de la República de ese entonces Manuel Mott con su secretario en el tema de la educación que lo denominado Ministerio de Cultura y Instrucción Primaria Rafael Sotomayor promulgará la Ley General de Instrucción Primaria el 24 de noviembre de 1860 así las escuelas se separaron en elementales en que había formación acerca de habilidades como lectura y aritmética en plan básico y eran superiores que harían la presentación de ciertas materias tales como geografía y historia entre otros la regla es que estas escuelas gratuitas se harían una para niños y niñas por separado por 2000 habitantes en una localidad y se sumarían otras instancias educacionales como la formación de escuelas normal de preceptores en el año 1850 y dos años después de la asociación de preceptores en 1656 Erz Dominoe en segundo lugar ocurre la entrada de la medicina científica en el contexto humano y curiosamente es que sin mucho la presentabilidad del enfermo mental se construye en esos años los manicomios surgen en el año de 1852 se funda lo que sería la Casa Orata de Santiago y ese documento los trabajos de Carmona y Fernández dos psiquiatras uno chileno y otro español quienes en forma conjunta tratan el tema de la enfermedad mental como en un conocido llamo la endemonidad de Santiago donde chocan tradiciones la primera confesional católica concebía el tema de la enfermedad mental como un caso de posesión diabólica y del otro no científico la psiquiatría científica y laica autores Roda Sintolesi referían al informe de ser términos que comienza con entretanto una primera revisión sobre la marginalidad citadina en Santiago como capital de Chile entre otras ciudades como núcleos productivos e industriales es que la élite de acuerdo a Ernst de 2009 en su tesis doctoral la élite citadina está compuesta por blancos y el resto de la población de su mayoría mestizos mestizos combinado con indígenas e inquilinos sin ningún tipo de instrucción la gran mayoría de ellos citando un poco el panorama citadino el escenario de una descentralización fue exclusivamente durante su primer año fue una nota de defensa territorial en el norte de Chile las comunicaciones dejan lugar a dudas que desde la influencia de los sajones se repiten los tiempos del virreinato de Perú con comunicaciones con los gobernantes posteriormente con el financiamiento de los movimientos independentistas por ejemplo se cuenta la llegada de pertrechos de guerras desde Estados Unidos en pleno ejercicio de la autoridad del general de los higgins aunque de todas formas desde 1836 con tanto se puebla masivamente copiapó aparece la minería y el ferrocarril como industria complementaria entre sí impulsada mayormente por el propietario extranjero de los sajones dicho proceso del dominio del capital extranjero se torna un imperativo hasta que estalla sorpresivamente la guerra pacífica en 1979 a 1982 en 1881 lo que tienen los extranjeros en ese momento se jacta de ser lobbyistas con el gobierno central de Chile y especialmente con el congreso ¿sabes mentir en el congreso? hay un cambio en el bando de gobierno con esto del impulso empresarial a la economía de reflejo de buen tiempo con la entrada de los gobiernos liberales en 1861 en 1891 la ciudad de Comunicorna se había convertido dado su grado de desarrollo en la casi segunda capital del país hasta el 1660 producto de esta descentralización convenía pese a ser el primer polo productivo alejado de la centralidad institucional de Santiago en toda su historia y esto se cita el siguiente pasaje de investigación historiográfica que refleja la adaptación a esta especie de base productiva copia por enclave comercial una isla de 17 según José Joaquín Vallejo que mullía de actividad concentrando en las transacciones mineras y cumpliendo la función de centro de abastecimiento de los mineros en la explotación aledaña actividad que le da las características de un gran emporio movido por la riqueza que en la época generaba la minería el rico minero argentífero de Cheñarcy en 1932 fue el impulso de la febril actividad minera de la región sumándose a la hoja de las explotaciones cupríferas desde el inicio del siglo comenzaron a aumentar significativamente modelando una economía regional que redundó en una probabilidad de transformaciones en la estructura urbana y social de la localidad la minería fue el modo que impulsó el desarrollo cambio en copiopo dándole a la ciudad el aspecto poseer un alto grado de civilización que se trabajó en contar tempranamente con el umbrado público a gas apasionamiento de agua por cañerías plazas paseos públicos casas modernizadas hasta edificios públicos etc la riqueza mineral de la región atrajo contingentes poblaciones de diversas nacionalidades produciendo lo que de un médico llamó a una mezcolanza de todas las partes del mundo consiguiendo el texto que entre los años en 1834 y 1854 la población de la nación de la ciudad de Copiapó aumentó 10 veces de la población de 630 a 6500 los colonos recién llegados traen ornamentos para el museamiento de la ciudad con proveniencia europea la mineración es tal que se cuenta de la llegada de inmigrantes peruanos y bolivianos que venían como obreros en las nuevas faenas argentíferas todo lo que ocurrió fue un precedente también para otros precios migratorios internos que serán importantes al otro siglo los recién llegados que gozaban de mejor suerte hicieron que los demás fueran relegados así el proceso se consigna como un precio que desde el primer momento marcaría el desarrollo urbano del país en otra época y con otras caras y es que este chip republicano parece que el urbano viene a definirse como desigual por la autonomacia sobre estas caras luego tendría protagonismo en otras épocas se caracteriza el siguiente párrafo de la élite copiapino en el record copiapino existió una élite tradicional con clave definición aristocrática pues el grupo carecía de rango pero sí poseía los dos otros elementos comitantes con los grupos elevados como ha señalado Burke constituyendo la élite de poder y riqueza la élite copiapino fue más bien una élite forjada por la riqueza minera que se diferenció por su justo y lujo estratégicamente batería con enlace entre familias aguineras y de alta endogamia lo que la convirtió en una gran familia el interés de este oasis productivo que era copiapino durante esta época también fue importante para el integrante de la comunidad universitaria en el momento de la universidad ya 20 o 30 años de su funcionamiento aparece el nexo institucional entre tradiciones técnico-productivas de los europeos del norte y el científico de la universidad de Chile el responsable el ingeniero mina y profesor de humanidades Ignacio Domeico en vista de lo que RIN 2000 sostiene que la visión internacional de promoción de la ciencia y de colonización nacional era un proyecto aún en cienes de la época pre-republicana con actividades territoriales no es sino con la llegada de Domeico que una real descentralización de la ciencia ocurre realmente y da lugar a registros de importancia a una actualización de los procesos técnicos y universitarios Ignacio Domeico polaco de origen y chileno posteriormente formado como licenciado en matemática y humanidad de la universidad de Vilna estuvo como refugiado político en Francia por pertenecer a un país a un grupo denominado los filómatas un agregado profesor y estudiante del país que abogaban por la autoeducación y el sentimiento patriótico estando en Francia se especializa como ingeniero mina lo que lo lleva a ser contratado por el Estado chileno como profesor de química y mineralogía en el colegio Coquimbo trabajó como profesor de química física y mineralogía como miembro de la comisión de colonización miembro del consejo de educación pública director de la llamada delegatura miembro del consejo universitario y finalmente rector de la universidad de Chile reelegido cuatro veces publicó en total 500 trabajos científicos entre ellos los libros de orocanía y sus habitantes traducido muchos idiomas tratados de ensayo el método de mineralogía memorias sobre el agua de Santiago memorias sobre la colonización de Chile viaja a la cordillera de Talca y Chillán las aguas minerales de Apoquindo instrucción para la observación meteorológica geología y otros RIN 2000 se comenta en RIN 2000 los primeros viajes al norte del país a Domeico mientras esos ríos de andinismo científico mejor conocían geológicamente la estructura la mención del valle central de la cordillera y otros viajes serían lo que contribuiría la creación de la escuela de minas de la Universidad de Chile entre la Serena y Copiapó y sobre esto Bersa durante el verano de 1642 en 1843 por encargo del ministro de justicia e instrucción pública Manuel Montt que aún no era presidente vuelve a las áreas tierra tacabeña durante tres meses con una intensa actividad estudió la estructura geológica de la cordillera de los Andes de la costa entre los valles de Elqui y Copiapó completando la imagen geológica de la entonces más centrional de la provincia chilena norte desde Copiapó realizó su visita a las minas de plata de Chimero y Tres Punta unos 80 kilómetros por la ruta de la quebrada de Pote aldea de Pucuy y una parte del desierto de Atacama probablemente fue el viaje desde que el domingo llegó más al norte de Chile otro recorrido barcó el valles Copiapó hasta las orillas del río en el límite con Argentina pasando por Tierra Amarilla Podrero Grande va a Mulanas Las Juntas sube por el río Mulaneco Pirca cruza el ventoso Portezuelo o Pulido y finalmente alcanza el Portezuelo y paso fronterizo Come Caballo o Mata Caballo 4.506 metros de altura a pesar de tener una opinión liberal sobre el alcance del uso del instrumental científico al personaje en cuestión tenía referencias sobre la fe y la religiosidad muy marcada en su localidad de origen puesto que tuvo durante su infancia una fe formación católica la verduría se diría nueve de este mundo por eso deberíamos con todas las fuerzas proteger nuestra fe rogar como niños pequeños para que Dios nos la conceda al igual que se pide el pan todos los días el medio más seguro para alcanzar la fe mediante la misericordia y la gracia y la humildad y el amor del prójimo el sublime limitado amor este amor es el fundamento de todas las virtudes fuente de fortaleza en la lucha más encarnizada contra el mal contra la propia soberbia de uno y es el que de aquel y se de aquel samaritano ver en cada hombre a su hermano amar incluso a los que nos odian memoria chilena nota sobre ignacio meiko en cuanto con sus conceptos pedagógicos científicos se puede rescatar el siguiente pasaje considerando la confianza ilimitada en la que se demostraba mi única regla y mi único deber era el de no salir de la honradez y encaminar mis esfuerzos hacia lo que fuese bueno y provechoso para mi futuro alumno tenía ganas de todo tiempo para todo incluso para mis propios estudios analíticos y para búsqueda de especies de minerales desde hasta entonces desconocidos memoria chilena nota sobre ignacio meiko el congreso chileno le da en vista su contribución a la ciencia y a la ciudadanía chilena temporal a la que se queda en el país la escuela técnica y la universidad de chile trabajando por 40 años después de un largo tiempo de trabajo en las escuelas técnicas miran del norte que la universidad de chile dispuso decidió tomar un viaje a Europa durante 5 años visitando varios países en los que se incluye su tierra natal ya libre de la sede del imperio ruso tierra santa y otros países europeos potencialmente regresa a chile en el año 1669 donde muere a los 86 años en la ciudad de santiago saliendo del tema de la ciencia chilena y su dato biográfico en lo más profundo de la producción minera el primer problema que tenía los prioritarios ingleses del yacimiento minero del país era administrar la llegada de trabajadores de un modo más eficiente pues los mismos venían desde el campo ciudad y otros países no fosilizándose los medios de producción y además problemas de formar a mineros como mineros obreros de campo e inquilinos para la faena y la ciudad sobre los temas de alojamiento y vivienda se construyen sectores marginales y improvisados en la misma ciudad de Copiapó con una construcción simultánea después los alrededores de los yacimientos hasta el momento de plata y cal se comienza a desarrollar norte del país y luego en el centro la red de transporte ferroviaria como iniciativa de los industriales metalúrgicos y mineros en su mayoría extranjeros comenzando por el tren de Caldera con PP en 1849 consultado de Frías Valenzuela y el manual de historia de Chile lo que ocurre es que el productivo tiene efectos en el mundo político de la época durante ese tiempo en que llega la historia minera al norte de Chile se instala una descentralización por parte de los intereses privados y no del Estado en sí una especie de colonización internacional de los yacimientos que parece más una ocupación productiva convenida el caso tal vez que el problema es que parece discutir en este punto que el Estado actuó de aval para encontrar la libertad de acción a los extranjeros y que hiciese con los chilenos que estimara necesario promoviendo incluso un Estado de derechos marginales alejados de los marcos de la ley citadina en función de cierta ganancia así es que parecen salir mejores respuestas de la universidad antes que de la clase política misma o del parlamentarismo estos últimos prefieren seguir un estilo de vida despreocupado de las camas populares y optando por el estándar de educación europea el literal de metro por lo cual los mismos universitarios comienzan a hacer la cobertura de la educación comienza en las escuelas normales de preceptores de la época hasta el momento para el cual se arrogan de cierto modo como el sistema francés y después el pruseno de modo separado hasta el momento es una preocupación de la educación de la instrucción primaria que se haga masiva pues en los niveles superiores siguen siendo un costoso privilegio para la élite el desarrollo de la explotación nortina de platas decae entrando en el año 1870 y de interés de los mismos europeos por entrar a otros mercados de salir natural es detección de utilizar los países europeos como uso y fertilizante en los procesos de cultivo Chile tenía posición de las franjas de territorio norte con Biopoque con linda con una región al yacente de la ciudad boliviana de Antofagasta más al norte se ubican las ciudades peruanas de Arica y Iquique sobre el contexto es conveniente señalar que los tres países pasaban procesos de normalización productiva posterior a la época de la independencia Siente Bolivia en el plano minero más favorecido de los tres bueno Bolivia se creó de la occidencia charca así que propiamente dicho no fue como un terreno directo virreinato fue como una especie como el tribunal pues al interés de los extranjeros los sajones recaía la explotación de oro en la región de Potosí y la de salir en la zona precordillerana del desierto las viviciones bélicas de la élite chilena no decaen durante los años 1864 y 1866 tuvo lugar la audiencia de las guerras marítimas con España y esto no fue lo último en cualquier forma aparece en cierto conflicto más doméstico con el paso de los años la situación previo de la guerra del pacífico se caracteriza por la creación conjunta de los tres países una zona exclusiva de intercambio una franja de tierra perteneciente a los límites de Chile y Bolivia esta disposición comercial de libre acceso para los tres países tendría influencia también en Perú la negativa de esta zona de libre intercambio aparece como un militar y político boliviano llamado Hilario Daza quien sugiere desplazar la zona de intercambio productivo hacia el sur hacia el territorio chileno en cambio los peruanos optan por una alternativa un manejo confuso de las relaciones diplomáticas durante ese año sumado a un conflicto bélico anterior en la confederación peru-boliviana el inadecuado discurso de las autoridades chilenas en la presidencia de Daniel Pinto Carmendia se inicia en 1939 a la guerra pacífico Chile con ayuda del capital extranjero resulta en Zeón anexionando las regiones peruanas de Parinacota y Tarapacá con las ciudades de Arica y Iquique en la región de Antofagasta con sociedad homónima antes con soberanía boliviana posterior a la guerra Chile no es que se me harían grandes esfuerzos desde 1882 lo que respecta a su recuperación y en Pocahra ocurre sin tanto contra el tiempo y a los políticos la sombra de los nuevos territorios escalados de la clase inmigrante ya a reforzar la resistencia entre la vieja política de Santiago entonces no vuelve el conflicto de la capital la llegada en la zona central de un segmento de estos propietarios la reunión tiene la clase política de origen hispano y hay suerte entre los empresarios políticos y otros indeterminados comienza un tiempo en que se unen fuerzas hispanas y aclas y algunos otros se subvienen entre oleas elitistas empresariales que quedan como a segundo plano que entran ahora a la arena política al congreso todo este proceso se combina con la omnipresencia y la validez republicana declarada en el papel de la constitución la primera mención sobre el desarrollo de los capitales extranjeros y su efecto ulterior de desarrollo de las ciencias psicológicas tendría importancia en el eje cubierbo hasta el año 1690 y sobre esto hay dos hitos el primero de ellos es de Santiago que llega al profesor de filosofía Juan Serapio Lois el primero que está en la actitud de conceptos de psicofísica psicología teoría positivista y se declara cercana a las teorías de Com y Mac siendo el creador y editor de periódicos científicos el positivista sala 2013 y documentos de archivos de memoria chilena e hizo una cátedra de psicología en el liceo de Copiapó en 1883 el segundo hito formativo de las escuelas del norte lo constituye la formación de laboratorio de escuela normal de Copiapó bajo la ley de la formación normalista el estudio formalmente por lo que se conoce a Rómulo Peña en la construcción de este laboratorio para estudiar algunas capacidades fisiológicas de los alumnos cuanto al fenómeno cognitivo de la concentración ello en 1905 y otra publicación menos conocida que en tina siguieron un método científico además de dibujo y ilustración técnica lo cual reporta una alumna de Peña en el año 1907 salida en 1928 en memoria chilena 2014 por otro lado la oficialidad y la centralidad institucional universitaria no habían dado validad a los hechos que ocurrieron en el norte del país la universidad determina el inicio de la psicología en Chile con la formación de un pedagógico en la universidad de Chile propuesta impulsada por el presidente José Manuel Balmaceda JJ Guillén entonces rector de la universidad el intelectual chileno Valentín Letellén en sala 2013 Earth 2009 cosa que dará espacio y posteriormente justificación a la disciplina científica por largo de año la fundación ocurre en el periodo de gobierno del más logrado presidente Balmaceda Kofi convenció a su ministro de instrucción a que convoque a los profesores alemanes Jorge Enrique Schneider y Guillermo Mann que se formaron con Willenbund para las mejores metodologías de enseñanza para niveles secundarios de educación estos docentes alemanes después de un viaje de seis meses llegan a Chile ambos no llegarían juntos sino que el segundo fue traído desde Alemania en reemplazo del otro por retiro desde los temas políticos de la gente del país y precisamente la economía desde aquí comienza una segunda etapa de relativa bonanza con la producción minera del norte de Chile que no duraría esto acompaña de que posteriormente a la guerra pacífica con la élite minera hay un desplazamiento del segmento de ellas hacia las ciudades del sur Santiago y Valparaíso por otra parte un desplazamiento de otro grupo de capitalistas mineros que irían por las nuevas tierras con la guerra pacífica el resultado y también hacia la zona central llegarían capitales estadounidenses también el asentamiento de las familias Hawkinson y Brown a ese respecto me voy a dedicar un poco después pero el resultado de lo económico de una nueva bonanza relativamente observable que duraría bien poco en lo político entre este periodo comienza con hechos que se marcan en rojo a inicio de 1890 el presidente José Manuel Palma se aprobaba unilateralmente en discusión del parlamento el supuesto anual de república para ese año dicha acción es sancionar el juicio de los artículos de la institucionalidad republicana y inversión de poderes del estado este es un fonesto episodio de guerra civil en 1891 que duraba 7 meses complejo el conflicto armado que desde el ejército chileno se había dividido por la capital de los ingleses en especial de la rama de la armada y una sección valentaria del congreso empujando la institucionalidad y un gobierno informal en Iquique dirigido por políticos militares e intelectuales frente a lo que intuyeron como una transgresión del estado de derecho republicano la justa revolucionaria del gobierno de Iquique es un clonomerado cívico-militar que lidera el alto oficial de Marina Jorge Mont y Ramón Barros Luco siendo formado por clonomerados prefectivos de Marina empresarios mineros de origen inglés simpatizantes del parlamento de tractores de múltiples sectores que viene como incondicional la actual del presidente en ejercicio al aprobar este presupuesto anual de forma unilateral en otro bando del conflicto interino los balmaceístas constituían grupos políticos de la ciudad de Santiago efectivos regulares del ejército simpatizantes del presidente de Balmacea participantes de los partidos políticos como liderales con los cuales serían despojados de gobiernos empresarios criollos se puede leer esta situación como una toma sistemática del poder por parte de los capitalistas de capitales extranjeros como una reacción adecuada de los descentralizados frente a la posición de poder tiránica del presidente en ejercicio dichas diferencias que venían de un lento desarrollo tendrían un día que volcarse en las calles y en enfrentamiento y así ocurre la reacción de la ciudad de Santiago el bando de los almacenistas no se hizo esperar y empecé al contingente del ejército irregular para combatir las fuerzas congresistas con ello dando inicio a un episodio fugaz desde la guerra civil voy a terminar por acá voy a ir dando inicio a la guerra civil se puede establecer como hecha de importancia la batalla de Concona y Plasilla sobre todo la de Plasilla y el conflicto del Baltimore donde hubo participación directa hasta desde entonces embajador estadouniense por medio de que se financió un bando de la reyerta esto ocurre y con horror hasta la rendición del gobierno central del suicidio de Balmaceda de la embajada argentina en el mismo año en 1891 los resultados tuvieron eco por un largo tiempo desde los fallecidos en el conflicto se encuentran entre 5.000 y los 10.000 en un conflicto de 7 meses y en lo psíquico emerge una profunda desconfianza en los grupos políticos que no cesarían ni con las celebraciones de un tenso centenario en la república en 1910 esta tensión persiste ciertamente por esos años y quizás lo más importante es la posición del sistema república parlamentarista de nombre parecido al sistema inglés con una indeterminada reforma sobre la constitución bueno sobre yo tomo como para terminar en lo de hoy día es acerca de la cuestión del centenario de 1910 estaba el presidente Rasuri y ocurre la muerte de prácticamente dos presidentes de un año a otro uno en 1909 y el otro en 1910 así que por lo menos no eran los mejores ánimos para estar por lo menos milumbrando como ciertos misiones acerca de el centenario nacional así que por lo menos en 1910 como que no existía como una cierta animosidad festiva que si estuviera por lo menos como al bicentenario o sea no fue lo mismo o sea y claramente entrando al siglo XX es que realmente por decirlo así como que las cúpulas como que están absorbiendo todo netamente como la historia escrita y no como las bases sociales que están absolutamente poseídas teniendo más o menos de 1970 1880 con el entrar de los grupos laicos quizás y mesocráticos que se están profesionalizando y que están sumándose quizás como a esta nueva élite de segundo orden que nosotros prácticamente eran círculos cerrados pero sí eso pero sí estoy pero voy a dejarlo acá en la parte del centenario de la república 1910 ya entrando ya en lo que es por decirlo así ya ciertas cuestiones históricas directas y no tanto con disciplina así que voy a hacer el vínculo después acerca de lo cual voy a ir representando como ciertos puntos ciertas lecturas complementarias para ir complementando dicho insumo así que lo voy a dejar hasta acá por ahora quedamos en la página 215 ya muy bien hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver